hola gusto de que estén visitando el canal acá en ordenitos varios les traigo una idea que pueden utilizar para hacer sus impresos circuitos impresos acá en las baquelites y estamos colocando estos componentes y para eso bueno existen los simuladores electrónicos para montarlo y a veces el simulador no funciona exactamente como debe entonces resulta que en el simulador aparece el símbolo para mano tu circuito de una manera pero cuando lo conectamos aquí en el papel sale de otra entonces para evitar eso sin complicaciones le voy a mostrar una esta base que tengo acá dice lista de componentes y vamos a utilizar para eso el programa que está dada por defecto en windows se llama 20 con esta lista de componentes que podemos también agregarle si queremos lo utilizaremos como base para hacer nuestros circuitos electrónicos podemos imprimirlo o simplemente lo que nos interesa más que todo mire lo voy a explicar algo nosotros hacemos nuestro en un dibujito vamos a hacer vamos a suponer que lo vamos a hacer aquí manual sin computadora en esta oportunidad vamos a suponer que vamos a hacer un circuito eléctrico básico que es una batería de 12 voltios tenemos un switch tenemos una resistencia para bajar el voltaje de un K tenemos nuestro diodo LED y el negativo hacemos escribimos aquí un dibujito nuestro nuestros componentes como lo colocaríamos en la realidad tratamos de hacerle su tamaño real podría ser los buones sería aquí un positivo negativo hacemos el dibujito exactamente como aparecería en la realidad como aparecería en la realidad aquí tenemos nuestro LED que tiene dos puntas tendremos nuestro switch lo colocaremos el tamaño exacto que lo vamos a tener en la realidad lo pongo grande para que lo puedan entender ahora necesitamos pasar este para la baquelita quiero mostrar no vamos a utilizar ningún tipo de ácido ferroso para hacer el impreso utilizaremos otra técnica para hacer nuestro impreso que les voy a mencionar ahorita esta técnica no utilizaremos ningún tipo de plancha ningún tipo de impresión programas electrónicos vamos a ver los pasos primero hacemos nuestro circuito con el tamaño de que tendríamos nuestros componentes en la realidad como irían en la realidad lo ponemos así todo listo luego buscamos nuestra baquelita por la parte de atrás pondríamos nuestro impreso esto lo ponemos así fijo lo ponemos con un teipito porque así es donde irían así irían los componentes pero queremos que estos componentes hacer dibujitos de ellos por aquí atrás de las pistas ahí es en donde está la parte difícil pero lo voy a mencionar con esta maquina con esta plantilla cómo podemos hacerlo necesitamos pasar las pistas en vez de poner el cable necesitamos hacer las pistas y los huequitos hacerlo por aquí para luego vamos a utilizar el dremel con una técnica que les parece que les mostré por en otro tutorial para hacer los surcos haremos los surcos que separan las pistas quedaría más o menos los surcos nos quedarían así pero ya se lo mostraré por ahí en otro tutorial ya tenemos nuestro impreso digamos al derecho pero ahora tenemos que pasar las pistas para la parte de acá ahí es donde está un poquito difícil la cosa porque porque cuando lo pasamos para acá en nuestro dibujo queda al revés tipo espejo bueno para hacer ese trabajito de al revés tipo espejo vamos a utilizar painting haremos nuestro circuito acá con las plantillas que están aquí listo luego haremos el circuito como iría aquí por la parte de acá por la parte de aquí mejor dicho de arriba luego con la técnica del espejo o voltear horizontalmente tendremos copiaremos y nos dará el mismo impreso pero al revés cuando lo ponemos al revés no todas las piezas quedan volteadas fíjese que la parte derecha tenemos el switch el positivo el switch pero cuando lo ponemos por aquí arriba está a la izquierda el positivo el switch porque tenemos que voltearlo para hacer el impreso acá tenemos que no solamente voltear la vacilita también tenemos que voltear el impreso este voltear el impreso lo podemos hacer con 20 vamos a ver vamos a hacerlo este dibujito está impreso incluso podemos hacerlo acá si quiere lo imprimimos que quede el tamaño real y luego lo ponemos para acá todo es cuestión de cómo lo queremos hacer nosotros o si no simplemente hacemos el gráfico aquí aquí vamos a hacer el circuito luego hacemos el circuito también al que al reverso y de ahí lo podemos copiar a mano luego de ahí bueno hacemos la más fácil para hacerlo el derecho y al revés vamos a este circuito con esta plantilla esto sirve para cualquier circuito ya nos vamos a mostrar cómo lo haríamos lo que tenemos que hacer todos estos componentes que necesitemos los copiamos y los pegamos aquí en esta parte primero tendremos necesitamos una batería agarramos aquí agarramos donde dice seleccionar vamos a solamente copiar el componente copiamos y así estamos haciendo nuestro circuito electrónico pegamos lo arrastramos hasta aquí ya tenemos la batería ahora vamos a hacer viene el switch buscamos un componente switch es puro copiar y pegar tenemos el switch copiamos venimos aquí pegamos y aquí tenemos nuestro switch pero el switch lo queremos poner vertical bueno agarramos aquí buscamos las opciones y vamos a girar hacia cualquier lado porque es un switch aquí tenemos el switch listo lo ponemos aquí ahora vamos a hacer la a colocar la resistencia tenemos aquí la resistencia igualito vamos a seleccionar siempre copiamos solamente el componente copiar pegar aquí lo tenemos dejamos una separación luego vamos a hacer el led copiamos copiamos venimos para acá abrimos pegamos aquí lo tenemos siempre se copia en la parte izquierda arriba aquí tenemos el diodo pero queremos ahora por polarizarlo entonces vamos a girarlo giramos hacia hacia la derecha reloj luego que esté girado lo seleccionamos y lo ponemos en el sitio vamos a dar un poquito de zoom y tenemos nuestro impreso ya casi listo a ponerlo aquí de este lado porque ustedes vean listo ya tenemos los componentes podemos hacer así ahora vamos todos nuestros componentes y ahora vamos a unir con el cable agarramos aquí le ponemos el color que queramos vamos a ponerle que sea rojo porque viene de este positivo entonces de aquí unimos a este punto y aquí unimos a este punto que está acá y de aquí para acá está cerca del negativo cambiamos el color este pedacito lo copiamos y vamos a pegarlo en la parte de acá ahora esto queremos colocar el mismo dibujo por la parte de acá para que sea más fácil hacer hacer el circuito eléctrico pero este aquí tiene que ser tipo espejo al revés bueno para eso vamos a seleccionar todo esto vamos a un mítico a seleccionar buscamos donde dice aquí seleccionar rectangular seleccionamos todo nuestro impreso que hicimos vamos ahora a copiar esto es muy fácil luego le vamos a pegar y aquí tenemos nuestro impreso pero este este pedacito aquí esta parte queremos hacerlo tipo espejo porque este dibujo iría por arriba ok de la baquelita y este va por debajo que se vea el dibujo vamos ahora a abrir opciones y le vamos a dar donde dice vamos a buscar aquí arriba más bien donde dice girar o aquí dice voltear horizontalmente que es lo mismo el tipo espejo vamos a darle voltear horizontalmente note que ahora el impreso está todo pero al revés lo que estaba a la izquierda ahora está a la derecha lo que estaba aquí a la derecha ahora está a la izquierda ahora este dibujito podemos hacerlo ya en podemos tomar una foto no importa lo copiamos en nuestro impreso hacemos las dos caras luego agarramos ese papel que hicimos lo colocamos aquí este iría aquí y este lo colocamos aquí luego después hacemos agarramos este papelito cuando ya lo tengamos ya impreso vamos a suponer que es este por aquí si que no pegamos nada vamos a pegar el que va por que va por aquí agarramos un taipito así agarramos otro lo fijamos así los cuatro lados con esta técnica ustedes pueden hacer sus impresos miren muy fácil para que lo vamos a sujetar porque ahora vamos a agarrar una mecha y vamos a ir abriendo los huequitos en donde van donde vamos a hacer las conexiones esta resistencia que está aquí tiene dos puntas no entonces bueno iría una punta aquí una punta aquí hacemos nuestros huequitos donde claro todo esto va por aquí arriba pero primero tenemos que hacer los huecos una vez que hagamos nuestros huecos sacamos podemos poner papelito al lado y empezamos ahora a hacerla a dibujar las pistas este mismo dibujito lo vamos a hacer aquí hacemos las pistas así como está acá igualito como hicimos acá ve pusimos los componentes luego que están listos los componentes hacemos las pistas las uniones y eso lo vamos a hacer con un marcador hacemos todo el dibujito primero hacemos los huequitos tenemos un huequito dos huequitos quedaría huequito de la resistencia quedaría el huequito de del bombillo led hacemos todos los huequitos luego despegamos nuestro impreso y podemos hacer incluso el dibujito entonces diría cada componente que lleva la resistencia aquí va el switch aquí haría el diodo aquí va el negativo y luego hacemos hacemos las pistas esta por la parte de atrás lo que hacemos ahora es poner los componentes ahora que vamos a hacer después de esto ya tenemos aquí dibujado nuestro impreso porque lo difícil es pasar este impreso pasarlo para acá atrás ya lo dibujamos exactamente igual y ahora vamos a agarrar el dremel y vamos a rodear la pista que queramos aislarla eléctricamente aquí va una más o menos nos quedaría así con el dremel vamos a en vez de utilizar el ácido eso y todo eso el ácido férrico para meterlo y eso vamos a utilizar el dremel y vamos a hacer unas canalitas que separen la pista y este vendría una esto lo vamos a hacer con el dremel aquí vendría el otro aquí vendría la otra vamos a aislar la pista que queramos y aquí iría el otro hacemos nuestras pistas comemos todo esto claro que nos quede más o menos delgadito porque mientras más grueso no quede la pista nos va a gastar más estaño bueno esta es la técnica que yo quiero mencionarles para hacer nuestros circuitos impresos y hacer la parte al revés podemos hacer nuestro impreso acá tratamos de ver cómo podemos imprimirlo en tamaño real así que lo mandamos a imprimir pegamos una por aquí volteamos en espejo para pegarla aquí le imprimimos bueno si quiere utilizamos el método común que era el planchado con la resistencia pero la parte de hacer el circuito eléctrico lo podemos hacer con paint con esta formaleta digamos agarramos cada pieza necesitamos un relay lo agarramos y lo copiamos un pulsador un pulsador nuevamente cerrado un switch un potenciómetro ya tenemos aquí lista la plantilla electrónica con esta plantilla electrónica lo que hacemos es copiar el componente lo pegamos acá y hacemos nuestro circuito luego lo imprimimos si queramos o lo copiamos aquí en el cuaderno donde lo vayamos a hacer y luego lo pasamos aquí a la baquelita de esa manera podemos hacer cualquier circuito que queramos aquí solamente son estos componentes pero podemos agregarle más aquí tenemos el mod vamos a copiar ahorita copiamos luego pegamos y vamos ahora a darle la opción de voltear vamos a darle aquí arriba luego vamos a darle donde dice aquí donde dice girar le damos voltear horizontalmente note que ahora la imagen nos quedó totalmente opuesta esta iría en la parte de arriba de la baquelita y este dibujo iría en la parte de abajo así es más fácil para hacer nuestros circuitos electrónicos hasta aquí el tutorial espero que les sirva de idea para que hagan su circuito electrónico más fácil suscríbase y yo así subiré más vídeos próximamente voy a hacerle un circuito eléctrico para hacer un cargador que no va a utilizar en esta oportunidad transformadores sino puros capacitores de estos chiquiticos o un poquito más grandes como este que es voy a hacerlo con este que es de 5 microfaradios para hacer un cargador ajustable de voltaje hace de poco amperaje como de 200 miliamperios pero lo bueno es que podemos agarrarlo como cargador y le ajustamos el voltaje que queramos eso será próximamente chao pues nos vemos entonces y Gracias por ver el video.